El Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Magdalena desarrolló una agenda académica con motivo de los 18 años de su creación. El Programa de Ingeniería Electrónica ha venido creciendo en estos últimos años y sobre todo ha tenido un buen impacto de sus egresados en el ámbito empresarial, no solamente en el Magdalena, sino a nivel nacional. Sí, me siento sumamente orgullosa, además de feliz de pertenecer a este programa, que desde los inicios de mi carrera me ha aportado mucho de manera personal y ya a lo largo de mi crecimiento profesional. Conferencias, competencias de robótica y muestras de drones hicieron parte de la conmemoración de esta unidad académica. Fue todo un éxito. Tuvimos una jornada muy nutrida en donde contamos con la participación de estudiantes, docentes, egresados y administrativos. También tuvimos la oportunidad de poderle decir muchas gracias a todos esos directores y coordinadores que han estado ahí y que han permitido que el Programa de Ingeniería Electrónica esté bien posicionado estos 18 años. Durante la jornada se realizó un conversatorio a cargo de los directores de programas desde el año 2005 y posteriormente una entrega de reconocimientos a quienes han contribuido al desarrollo del mismo. Fue una labor muy bonita y muy interesante. Me puedo dar el lujo y el gusto de decir que estoy desde que inició el Programa de Ingeniería Electrónica hace 18 años. Un proceso muy bonito de traer esta ingeniería a la universidad y es un programa que ha crecido, se ha esmerado por cada día darle lo mejor a cada uno de sus estudiantes en su formación integral. El evento lo hemos desarrollado con la mejor actitud, todos los compañeros se han visto motivados desde los diversos semestres y acompañándonos en todas las actividades que se han desarrollado desde esta mañana. Hemos tenido conferencias con profesores y ya egresados que ya tienen un nivel internacional. El Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Magdalena da la oportunidad de acceso a un programa de educación superior pública a la comunidad estudiantil del departamento y la región Caribe, enfocándose en importantes temáticas del sector electrónico. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.